... Interrumpimos nuestra programación habitual para preguntarles que en México los restos de la fallecida cantante Jenny Rivera fueron entregados a sus familiares. Vamos hasta Monterrey, México, con nuestro reportero Víctor Vadillo, que nos tiene más detalles al respecto. Víctor, adelante, cuéntanos. Se han entregado los restos de Jenny Rivera, también los restos del copiloto de la nave y del representante artístico de esta artista. Aquí en Monterrey se han trasladado estos restos o se ha ordenado al servicio médico forense que le sean entregados a una de las funerarias de la localidad. Estamos hablando de un centro funerario llamado Premier, que se encuentra ubicado en San Iclat de los Garza. En este punto serán aparentemente cremados los restos. Aquí se solicitó que se le hiciera una urna bastante exótica, una urna roja y un ataúd rojo. Esto es lo que se ha ordenado a los empresarios de este centro funerario, en donde aparentemente serán depositados los restos de la cantante Jenny Rivera. Nosotros nos encontramos aquí en el punto en espera de que lleguen los restos, en espera de que llegue aquí, aparentemente pudiera llegar algunos de los familiares de Jenny Rivera a este lugar. Y bueno, pues estamos en espera de que se dé cualquiera de los dos puestos. Víctor, no sé si les han indicado una vez que se entreguen estos restos, que se depositen en esa urna roja de la que nos estás hablando. ¿Sabes algo sobre si el entierro se daría en México o si se traerían los restos de la cantante a California a ser enterrados acá? Hay dos versiones por parte de algunos allegados a la familia de Jenny, algunos amigos cercanos, representantes aquí de algunas bandas gruperas, los cuales informan que pudiera tratarse de dos eventos diferentes, uno en donde quedarían depositados permanentemente los restos de Jenny que sería en la ciudad de Los Ángeles, en donde radica su familia, pero antes de esto se pudiera dar un evento aquí en México, en donde pudiera rendirse el tributo a la cantante y también pudiera estar presente esta urna, en donde aparentemente serán depositadas sus cenizas. Y Víctor, ¿sabes tú exactamente cómo es que se identificó el cadáver o los restos de Jenny Rivera? ¿Sabes qué tipo de trabajo forense se llevó a cabo para identificarla 100%? Se hizo un raspado en la sencilla de Lupillo Rivera y otro de los hermanos de Jenny Rivera, se hizo un raspado con un cotonete, por así decirlo, un algodón en la sencilla, se extrajo saliva del interior de la boca, mediante esa saliva se pudo lograr obtener un número, así lo identificaron, de ADN, y ese ADN se comparó con los restos que fueron examinados en el lugar del servicio médico forense. Ahí 187 tejidos fueron los que se analizaron, de los cuales se obtuvieron 400 muestras de ADN, y en ellas es así como se pudo obtener los resultados. También se dejó por ahí algunas muestras de pelo, se solicitó un análisis de sangre para que se pudiera establecer con claridad. El examen de sangre aparentemente no se realizó y solo bastó el examen de saliva para realizar la prueba de ADN. Muy bien, Víctor Vadillo con nosotros desde México, con la información de lo último que sabemos sobre los restos de Jenny Rivera, que serán entregados próximamente a la familia, por lo pronto están llegando a una funeraria donde deberían ser depositados dentro de una urna color rojo. Muchísimas gracias por acompañarnos, les vamos a tener muchos más detalles sobre todo lo que será este proceso fúnebre de la tan querida artista y cantante Jenny Rivera, más adelante el día de hoy en nuestro programa Showbiz, escasamente en un par de horas aquí en las pantallas de CNN. Así que los esperamos para Showbiz, y por lo pronto les decimos gracias. Gracias.